Música Buenas noches, yo hace 43 años estoy en el Paraguay ahora y llegué en el año 70 y mucha gente dice Bueno, vos sos más paraguaya que inglesa ahora pero yo creo que no se trata de una cuestión de nacionalidad sino donde uno esté en este mundo hay que trabajar y hay que hacer lo que uno puede para mejorar su comunidad Bueno, empecé enseguida prácticamente a trabajar con el arte Ustedes sabrán que en el año 1980 pusimos en San Lorenzo el Museo del Varo con Carlos Colombino y con Oswaldo Salerno También yo tenía operando a media cuadra de ahí artesanía Sambucú que me dediqué a promocionar la artesanía del Paraguay porque en ninguna parte de Asunción había un lugar que vendía las mejores piezas que había de los ceramistas, de los tejedores, de los indígenas no existía en aquel entonces La idea mía también, estando en San Lorenzo era dar una utilidad a las casas antiguas las hermosas casas antiguas que había todo alrededor de la plaza y en la zona alrededor de la iglesia para que no se destruyan las casas cosa que lastimosamente ha sucedido en los últimos años Bueno, mi proyecto de hoy día creo que es más o menos una prolongación a lo que yo empecé hace tantos años atrás con el Centro Cultural del Lago estoy tratando de hacer no sé si ustedes conocen pero hace tres años puse en Aregua el Centro Cultural del Lago Bueno, la idea de esto es siendo creador del Museo del Barro con Colombino y Salerno pero nosotros nunca quisimos exponer nada que tenía que ver con Aregua porque dijimos que no tenía una estética como nosotros considerábamos que tenía que ser no tenía raíces indígenas entonces Aregua quedó relegado, digamos pero el hecho es que hace 20 años yo ahora estoy viviendo en Aregua entonces me iba visitando a los artesanos en sus talleres estas son fotos de los artesanos aregüeños y durante mucho tiempo iba visitando y viendo qué es lo que van produciendo toda esa gente porque no puede ser que solamente están produciendo los sapos y todas las cosas, los Mickey Mouse que hay eso es lo que pensé bueno, y tuve razón, ¿verdad? y el resultado son algunas de las piezas que ustedes pueden apreciar en la vitrina del Centro Cultural hay cientos y cientos de artesanos que trabajan en Aregua y que no disfrutan de lo que están haciendo porque ellos tienen que vivir al día ellos no tienen dinero si se llegan a enfermar, bueno, no tienen para pagar el médico trabajan y trabajan, pero no disfrutan realmente de su trabajo pero hay un grupo, hay varios grupos que durante los años han tomado talleres con gente que han venido del Japón que han venido de los Estados Unidos y esta gente yo encontré que estaban abiertos a trabajar conmigo en la foto ahora están viendo Domingo Páez, monjes, ¿verdad? y su tía el domingo es uno de los mejores ceramistas que tenemos en Aregua lastimosamente no es muy constante, ¿verdad? pero cuando trabaja hace cosas maravillosas esas son piezas acá de su tía que acabamos de ver de Bienvenida Páez, monjes y eso fueron realizado después de un taller que el Centro Cultural del Lago organizó y nosotros no organizamos los talleres en el centro sino que contratamos a gente que van a trabajar directamente en distintas alfarerías en Aregua con los artesanos en este caso tomamos a un peruano hay mucha gente que dice ay, ¿cómo que vas a poner un peruano trabajando con la artesanía paraguaya? tal, ¿verdad? pero yo no tengo ni un poco de escrúpulo ahí porque yo creo que en Aregua no hay una artesanía tradicional directamente porque se trabaja con los moldes como ustedes vieron, ¿verdad? los Mickey Mouse, etc. y trabajan con el torno entonces yo pienso que si vos traes un maestro talentoso solamente puede ser un plus para los artesanos para que puedan mejorar su ingreso, ¿verdad? que es lo que hace falta realmente y su diseño entonces esta exposición es el resultado de un mes de un taller de César Juárez que trabajó mano a mano con ellos ¿verdad? después, bueno, trabajé también con Américo Sánchez que es un muchacho muy talentoso ese mural que están viendo ahí él hizo para el Bicentenario según un diseño mío lamentablemente Américo hemos perdido ahora está trabajando para un guardia en una tienda de cadena, digamos acá y tratamos de convencerle para que vuelva pero hasta ahora no hemos logrado pero cuando trabaja hace hermosas cosas este es Mari Román otra artesana con la cual trabajamos ella no usa moldes para nada toda esa mano acá esas son piezas que ella hizo para el Bicentenario y este es César Juárez ese es el profe peruano que vino y después del taller de César acá están viendo él está trabajando solamente con cosas naturales los colores negros de los productos él logra con humo que está hecho con la hoja de mango ahí está enseñándole a uno de los artesanos acá es otra del taller de César todo eso son cosas del y trabajo también con las hermanas Vera y estamos haciendo hace 10 años con ellas los colores Ubera no sé si ustedes llegaron a ver que Y es por mi nombre y San y Vera porque ellos son Vera y Ubera por el lago que brilla y estamos trabajando muy muy bien con estas dos mujeres acá está nuestro collar del Bicentenario acá hay un collar de chipa que hicimos también para los turistas y después decidimos bueno, ahora vamos a traer gente con tradición indígena autóctona del Paraguay hicimos un taller con Carolina Noguera de Tobati ella vino, trabajó dos meses con los artesanos y produjeron unas cosas maravillosas fue un taller muy exitoso esas son algunas de las piezas que hicieron los artesanos a ver qué más acá, ahí están todos trabajando y como yo te digo no trabajamos en el centro cultural sino en una alfarería en este caso es la alfarería de Páez Monjes que muy generosamente siempre abren sus puertas según mis necesidades tengo mucha suerte con Toña Nena en ese sentido Rufino ahora está haciendo este que está en primer plano está haciendo cosas fantásticas después de todos los talleres esta es una de las alumnas estrella Rogelia Romero estamos sacando cosas nuevas productos nuevos que es lo que yo estaba buscando y están vendiendo que también es importante y este es el último taller que se realizó que es del hermano de César Juárez que es Maneno Juárez que es realmente un ceramista fantástico por donde mira es de primero y trabajó durante dos no, tres meses trabajó en Aregua enseñándoles todo lo que él sabe hacer y este es el resultado de su exposición todas esas piezas ahí están hechas en Aregua hoy día que me parece a mí me parece maravilloso me siento requete gratificado por la producción de los artesanos porque ha sido una lucha y bueno también en el Centro Cultural promocionamos piezas tradicionales esa es una exposición que yo hice para Almeida que está abajo de los clubes de fútbol del Paraguay pero principalmente traté de elegir los moldes de las piezas que yo encontré en el Paraguay cuando yo llegué hace 43 años atrás en la calle de Aregua no se veían estaban en las fiestas populares estas piezas o si no en Cajupé y bueno esto es una de las últimas exposiciones que se hizo ahí están algunos de los artesanos no son innovadoras sino es artesanía recuperado digamos y así seguimos con el centro yo lo que quiero es que los artesanos tengan un lugar donde ellos sienten orgullosos de su pieza que sus piezas están bien expuestas que no están meramente en la calle donde no se puede distinguir una pieza de la otra y paulatinamente creo que estamos logrando nuestro objetivo creo que he dicho todo lo que iba a decir y bueno muchas gracias por escucharme y le esperamos en el centro cultural uno de estos sábados y domingos hasta luego gracias aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina